¿Qué es el CAICO? Organizaciones sindicales en las comunidades, se ha ido trabajando talleres de capacitación en los temas de participación, reivindicación de derechos, se ha trabajado el tema del proceso autonómico en Bolivia, las fases para la elaboración de la Carta Orgánica Municipal y finalmente se ha trabajado con los sindicatos una propuesta borrador de la Carta Orgánica Municipal. ¿Qué es el CAICO? Como parte del fortalecimiento de las organizaciones sindicales, CAICO ha colaborado y participado en las reuniones sindicales, los ampliados y también los congresos distritales que han ido desarrollando, los sindicatos de varones y también se ha podido brindar el asesoramiento técnico en estas actividades, como lo han solicitado las organizaciones sociales. ¡Gracias! En el proyecto FODELO está el fortalecimiento y seguimiento de las organizaciones de mujeres Bartolina Cisa del Distrito de Tablasmonte y La Virre. Como parte del seguimiento y apoyo que se realiza a las organizaciones de mujeres, Bartolina Cisa participó en el Congreso de Mujeres de Tablasmonte en su ampliado y reuniones distritales de la organización matriz de las Bartolina Cisa del Distrito de Tablasmonte. ¡Elección de la mesa presidencial, jefa, elección de la Comisión de Poderes! ¡Gracias! ¡Gracias! Escúcheme un rato, voy a hablar del gato, escúcheme un rato, voy a hablar del gato, que con buenas señas, muchos nos enseñan, que con buenas señas, muchos nos enseñan. ¡Tan guayuno, tan gallino, pues callamanta! ¡Tan guayuno, tan gallino, pues callamanta! ¡Gracias! Las organizaciones de mujeres, Bartolina Cisa del Distrito de Tablasmonte y la organización de mujeres, Bartolina Cisa del Distrito de Aguirre. con las cuales se fueron realizando talleres de capacitación en temas de autoestima, participación, género, reivindicación de derechos, cartas orgánicas municipales. Para continuar con el fortalecimiento a las organizaciones de mujeres, CAICO realizó diferentes reuniones con las representantes de las organizaciones de mujeres para una elaboración conjunta de proyectos que fueron presentados al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas de Bolivia. Y como una forma de contribuir a la discusión de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, se realizó talleres sobre agroecología, en vista de que la agricultura tiene rostro de mujer en las comunidades. Dentro del proyecto Fortalecimiento a la Democracia Local que viene ejecutando la institución CAICO, una de las poblaciones principales con las que se trabaja son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las unidades educativas del distrito de Tablas Monte. Primeramente, muy buenos días señor director, los integrantes de integración CAICO. Bueno, nosotros los estudiantes a partir de tercero hasta sexto de secundaria, hemos preparado una miniferia educativa de la sexualidad y el VIH-SIDA. Para esto, les pido su atención especialmente a los adolescentes. En esta feria nos vamos a enterar de cómo podemos protegernos de diferentes enfermedades, como puede ser el VIH-SIDA. Como una iniciativa conjunta entre la institución CAICO, estudiantes y el plantel docente de las unidades educativas, se llevaron a cabo dos ferias educativas sobre la sexualidad y VIH-SIDA. Con los estudiantes de la unidad educativa Maica Monte y la unidad educativa Tablas Monte, se realizó un taller sobre sexualidad y VIH-SIDA. Para fortalecer los conocimientos en esta temática, los estudiantes, juntamente a los docentes y con la colaboración de CAICO, participaron en la exposida realizada en la ciudad de Cochabamba. La alegría mata la tristeza, pero la alegría mata la tristeza. ¡Aplausos! 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 Que la institución CAICO ha estado trabajando dentro de su proyecto Podero con las mujeres. Y uno de los trabajos bastante fuertes que hace CAICO con las mujeres es tratar de fortalecer sus capacidades, pero también fortalecer y hacer un seguimiento a la organización de mujeres Bartolinas Isabel Cantón de Tablas Monte. Hace 25 años, 30 años, los indígenas no tenían el derecho de estudiar. Los campesinos no tenían el derecho de estudiar. Hace 25, 30 años, los indígenas no tenían el derecho a pisar plazas principales del espacio de poder de la vida. Hace 25, 30 años, los indígenas no tenían el derecho a la tierra, y menos aún las mujeres. Me he encontrado con esta china, con la mochila cargada. ¿Qué harán por estos pagos ya tan despistadas? Disculpenme, compañero, de despistada no tengo un pelo, pues vine de Uruguay a conocer su pueblo entero. ¡Tiene la música! Si eres buen atajador, vas a atajar, si no, no creo. Pero lo que vaya, el bañador que vaya, ¿no? Entonces, aquí se están produciendo fenómenos naturales lógicos. Si yo he sacado todos los árboles, el agua va a tener gran velocidad, porque está inclinada. Y esto todavía es poquito, porque los cerros aquí son más parados, son las... Son las llenas de palos, son las llenas de palos, son las llenas de palos, se rompió en un palo. A ver, ¿qué es? ¿No han hecho la práctica? ¿No se han usado la mano? Porque creemos que en la familia y en la gran familia, o sea, nosotros no pensamos todos lo mismo. No pensamos todo lo mismo de la espiritualidad, de distinta forma. Y si nosotros explicamos esas formas y maneras espirituales de ver las personas, el compañero de al lado, la compañera de al lado, vamos a vivir bien. Y eso la cultura andina respeta, no dice, yo impongo mi forma de ver del mundo. ¡A la ecología! ¡A la ecología! ¡A la ecología! ¡A la ecología! ¡Internacionalicemos la lucha! ¡Internacionalicemos la lucha!